Oiga mi pana, apenas tengo 350 semanas, ya me canso a pensionar. Tranquilo mi pana que a mi me sobra y te las voy a donar. Cada mes recibe pago, hoy se llena de emoción, aunque le pesan los años al viejo de la pensión. Es el fruto que le queda ya convertido en mesada, recompensa más que justa a una vida trabajada. Invirtiendo las mesadas, el viejo de la pensión, trata de liderarle gusto a su añejo corazón. Viste elegante el abuelo y el perfume se despacha, para salir a buscar a su joven y muchacha. Ella con besos y abrazos, finge llenarlo de amor, y en su mente solo tiene de la pensión el valor. Invirtiendo las mesadas, el viejo de la pensión, trata de liderarle gusto a su añejo corazón. En lociones y vestidos, zapatos y un bolso fino, el tiempo va regalando el fruto de su destino. Ya le acabas el dinero, la niña ya tiene afán, lo despide con un beso que otros esperan no están. Invirtiendo las mesadas, el viejo de la pensión, trata de liderarle gusto a su añejo corazón. Triste vida, mal el viejo, parece que fuera broma, pues paga con su pensión, justo para que otro coma. Pero el destino es así, no todos comen perdiz, ya que él cambia su misada mientras pueda ser feliz. Cuando la emoción camina, nada puede la razón, él sabe que está pagando por la fingida pasión. Invirtiendo las mesadas, el viejo de la pensión, tantos años trabajando pa' malgastar la pensión, trata al fin de darle gusto a su añejo corazón. La niña puede ser nieta del viejito manganzón, invirtiendo las mesadas, el viejo de la pensión, se ha olvidado de su vieja y aquí visita el panteón. Trata al fin de darle gusto a su añejo corazón, estas son cosas que pasan por una buena pensión, invirtiendo las mesadas, el viejo de la pensión, él paga con su pensión, mientras puede ser feliz. Trata al fin de darle gusto a su añejo corazón, este elegante abuelo y el perfume se despacha. Niña, apúrese, se me acabó el diagra y se me cayó la señal. Invirtiendo las mesadas, el viejo de la pensión, tantos años trabajando, el viejo de la pensión, él solo come sardinas, el viejo de la pensión, solo quiere ser feliz, el viejo de la pensión, cambia el pago por amor, el viejo de la pensión, Solo quiere su peluche, el viejo de la pensión Triste vida la del viejo, parece que fuera broma Pues paga con su pensión, justo para que otro coma